El atleta vecino de Buenos Aires de Punta Arenas, Juan Ramón Fallas, tendrá un nuevo reto. Se trata de la carrera de montaña Ciro Recinal, que se disputa en plenos Alpes Suizos. La competencia será el próximo 7 de agosto y participará gracias a la Federación Costarricense de Deportes de Montaña. La carrera es de 31 kilómetros y es considerada como la más importante de montaña del mundo, por su larga historia desde 1974, por la belleza de su trazado, por la pasión de los 5.000 corredores populares inscritos cada año. El año pasado teníamos que haber estado allá por temas ya relacionados con la situación epidemiológica del país sede y de Europa en general. Hubo que en primera instancia se cambió de fecha y en última ya el evento fue suspendido para atletas internacionales. Así que bueno, continuamos con la coordinación y con todo lo necesario para que Juan Ramón pudiera estar, según habíamos acordado en aquel entonces, ¿verdad?, pudiera estar representándonos, ¿verdad?, junto a los mejores corredores del mundo y pues felizmente ahora estamos a poco tiempo, ¿verdad?, a unos pequeños pasos ya de hacer realidad este sueño, ¿verdad?, que estamos seguros que Juan Ramón está cumpliendo una etapa importante y sabemos también lo importante que es para los corredores nacionales. La federación se está haciendo cargo de todo. Pues Juan Ramón, en este caso, está siendo respaldado por la federación por completo, ¿verdad?, por lo menos en lo que tiene que ver con su representación internacional. Así que bueno, nosotros nos encargamos de todo, ¿verdad?, desde los uniformes hasta el transporte aéreo, hospedajes, alimentación, todo lo relacionado al evento, ¿verdad?, está cubierto por la federación. También está el tema de la preparación física del atleta. De hecho, bueno, ese es uno de los temas importantes. Ahora que usted me preguntaba también por el tema de la selección nacional, bueno, el tema de selecciones nacionales es algo que hemos venido mejorando, que nos tomamos bastante en serio y que, pues afortunadamente, tenemos un proceso que nos permite ir viendo el momento deportivo que tiene cada atleta, ¿verdad? De Juan Ramón sabemos de primera mano, porque hemos estado muy en contacto, cuál es su situación actual, cuál es su momento deportivo, sabemos lo que se requiere de aquí a allá. Así que estamos coordinando para que él, digamos, en sus entrenamientos actuales y en lo que viene ahora, ¿verdad?, que es la preparación previa al evento, llegue pues en la mejor condición posible. Juan Ramón Falla se convirtió en el primer costaricense en pasar la meta en la edición 32 de la carrera campo-traviesa al Cerro Chirripó, celebrada en el 2020, lo que le aseguró el cupo para participar en esta competencia internacional. También se indicó que la joven atleta indígena de Sitio Gilda Noiri Salazar tenía el cupo a la competencia. Sin embargo, por temas de maternidad, no podrá hacerlo en esta ocasión. ¡Gracias! ¡Gracias!